Preguntándote, Rolkin, ¿se recontarán los votos en Venezuela? ¿La oposición recontará los votos? Bueno, Mónica, primero muchas gracias por la invitación y saludos a los amigos televidentes. Yo creo que no lo van a lograr por lo menos apegándose a las instancias internas venezolanas. Cuando digo apegándose a las instancias internas venezolanas es que allí no hay instituciones independientes, autónomas, democráticas, que puedan obligar al Consejo Nacional Electoral, es decir, a la especie de Junta Central Electoral, a hacer un reconteo. En cualquier sociedad democrática, cuando el ente responsable de administrar y organizar las elecciones incurre en algo que un sector político considere que es una ilegalidad, ese sector político puede perfectamente, en una sociedad democrática, accionar ante la jurisdicción contencioso electoral, es decir, ante el tribunal electoral. Sin embargo, en el caso de Venezuela, no solo no es independiente el Consejo Nacional Electoral, sino que también esa falta de autonomía se refleja en la jurisdicción electoral. En el caso de Venezuela, el órgano que está llamado a dirimir los conflictos electorales es la sala electoral del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en enero pasado muchos nos dimos cuenta de la noticia de que la integración de esa sala del Tribunal Superior Electoral fue denunciada por un amplio sector de la oposición y de la sociedad civil, en razón de que varios de los magistrados que integran esa sala han tenido una notoria militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Es como si acá en República Dominicana, un partido opositor, le pidiera a la Junta que proceda con un reconteo, y la Junta se opone, y cuando va al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral también fuese controlado por el gobierno. Exacto.